Muy buenas a todos, y ya estoy de vuelta con el canal tras unas pequeñas vacaciones. Antes de nada, he de daros las gracias por el increíble apoyo que están recibiendo mis últimos vídeos, no me lo esperaba para nada. En este de hoy, os traigo un resumen de todo lo ocurrido en el Tour de Francia hasta el momento, tras la previa que subí hace ya más de una semana y especialmente lo acontecido en la primera semana, con un resumen etapa por etapa. ¡Vamos con ello! Empezando por el COVID, la UCI anunció 3 días antes del comienzo del Tour la renovación del protocolo COVID para las carreras, rebajando la normativa imperante hasta el momento. Este nuevo reglamento incluye cuestiones como la eliminación de la norma, que obligaba a un equipo entero a abandonar una competición si sufría dos casos de COVID, o una regla muy sorpresiva, que un corredor pueda continuar en carrera aun habiendo dado positivo si se determina que su positivo es asintomático y no contagioso. Esta nueva norma es la que permitió a Bob Jungels ser de la partida en el Tour a pesar de dar positivo un día antes del prólogo. Su ligerísima carga vírica debe ser la clave para que el luxemburgués no haya sufrido el mismo destino que otros corredores como el esprinter Brian Cocard del Cofidis que fue sustituido por Pierre-Luc Perichon, Omar Goldstein y Daryl Impi que fueron sustituidos en el Israel Premier Tech por Guillaume Bovan y Guy Neve, el italiano Matteo Trentin del UAE entrando en su lugar Mark Hirschi y otro italiano, en este caso del Astana, Samuele Battistella que fue sustituido por Alexander Ryabushenko. Al menos Thibaut Pinot y Stefan Kuhn del Grupama FDG pudieron ser de la partida tras pillar el COVID después del Tour de Suiza y también Adam Yates del Ineos que sufrió de fiebre y escalofríos tras su abandono en esa misma carrera. Pero esto no acaba aquí, pues Mering Thiemann del que hablamos en el anterior vídeo, director deportivo del Jumbo Visma, anunció que había dado positivo y no se incorporaría al Tour hasta que se recuperase, precisamente en un Jumbo en el que su manager Richard Plugge está muy alerta ante la relajación del distanciamiento social tratando de proteger a todos sus corredores de los fans, como a Bingego, en el inicio de Dinamarca, dedicándose a apartar a los seguidores del danés. Y atención, porque tras la victoria del Ampiret en el prólogo, las celebraciones del Quickstep se acortaron rápidamente por el positivo en COVID de su director deportivo en la ronda gala, Tom Stills, del jefe de prensa y de dos mecánicos. Michael Morku aseguró que «Estamos andando sobre una fina capa de hielo que perfectamente podría romperse. No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. El COVID está cada vez más cerca. Hay miedo, ya perdimos a muchos miembros del equipo». Y esto no es todo para el equipo belga, pues antes del inicio de la séptima etapa se anunció que dos de sus directores de equipo en el Tour, Wilfried Peters y Klaas Lodewick habían dado positivo por COVID, por lo que fueron sustituidos en la caravana del Tour por Rick Van Slicke y Gerd Van Vont. Otros dos ciclistas que, sorprendentemente, no iniciaron el Tour fueron Christian Rodríguez y Quinten Hermans. El primero había sido seleccionado inicialmente por el Total Energis, pero fue sustituido a última hora por Edvald Boasson Hagen por una enfermedad no relacionada con el COVID. O eso decía el equipo, pues el español declaró a Eurosport que realmente le excluyeron de la ronda gala tras no aceptar un ultimátum de propuesta de extensión de contrato que le enviaron de manera apresurada. Os dejo abajo el link a la entrevista que concedió a Eurosport España sobre este asunto. Y el otro caso es el de Quinten Hermans, ciclista del Intermarché. Eike Wiesbeck, director de rendimiento del equipo, aseguró que Hermans se quedó fuera del Tour porque su presencia sería negativa para la atmósfera del equipo, pues lleva siendo un ente caótico desde el inicio de temporada a pesar de todo lo que le han apoyado. Hermans evidentemente no se quedó callado y aseguró que todo esto se debía a su marcha del equipo a finales de este año, que se trataba de una injusticia, que muchos compañeros de equipo no entendían su exclusión del Tour, pero que se mantendría profesional con el equipo hasta el último día. Y pasamos de tema a los registros realizados al Bahrain Victorious. Ya en este canal, en la previa de los equipos del Tour de Francia, comentamos el primer caso, efectuado por agentes del Europol, que tuvo lugar antes del viaje a Dinamarca en los hogares de varios ciclistas y miembros del staff del equipo, incluido el manager. Pues en la madrugada del día anterior a la primera etapa, varios agentes de las autoridades danesas registraron a petición de la Fiscalía de Marsella las habitaciones del hotel del equipo y sus vehículos. El equipo anunció que ningún objeto fue sustraído, pero posteriormente otras fuentes anunciaron que móviles, ordenadores, discos duros y medicamentos fueron confiscados, aunque esto posiblemente haga referencia a lo sustraído en Eslovenia en la primera búsqueda. En la rueda de prensa previa al inicio del Tour, el equipo anunció que sólo respondería a preguntas sobre la carrera, rechazando todas aquellas en cuanto a estas investigaciones, para finalmente dar por concluida la rueda de prensa brutamente, tras menos de ocho minutos. Muchos miembros del equipo hicieron declaraciones posteriores, como Dylan Teuns, que afirmó que esto era mero sensacionalismo francés, Jack Haig, que tuvo un tono más conciliador, asegurando que cada uno hace su trabajo, ellos y nosotros, y que hay que dejarlo pasar, y que habían sido muy amables, o Fred Wright, que comentó que fue como un mal sueño, pero tampoco para tanto. Evidentemente, el daño a la reputación del equipo está hecho, pero más todavía la del ciclismo en general. Como dice Stefan Kuhn, si hay algo ilegal, que sean perseguidos, pero si no hay nada, espero una disculpa pública y un comunicado. Cambiamos ahora a algo mucho más amable, el ambiente que se vivió en Dinamarca durante la presentación de los equipos y las tres primeras etapas. Las carreteras estuvieron repletas de aficionados, que acudieron en masa a ver el paso de los ciclistas. En el prólogo, que ahora comentaremos, los ciclistas daneses se sintieron como nunca, con sus compatriotas gritando sus nombres a pesar de la lluvia. El apoyo que mostraron al siempre escapado Kort y al pelotón en general fue increíble. Y en la presentación de los equipos previa no se quedaron atrás, con una multitud que llenó los jardines de Tivoli, el tercer parque de atracciones más antiguo del mundo, en pleno centro de Copenhague, donde se llevaron a cabo las presentaciones. Los ciclistas daneses fueron súper aplaudidos, como Pedersen o Krohn. Pero si hubo uno en especial, ese fue Vingego, al que le lloraron los ojos de la emoción. Como ocurre en ocasiones, algunos equipos competirán en el Tour de Francia con decoraciones especiales, con cambios en los mayots, cascos y bicicletas. Además de los que ya mostramos en la previa, los mayots del Jumbo Visma, Bora, Israel e EF Education, el Trek Segafredo presentó un mayot con un azul muy oscuro, casi negro, que compartirá con el equipo femenino para rendir homenaje al Tour de Francia femenino. Además de los cambios en el mayot, Israel presentó la nueva decoración de sus bicis en este Tour para compenetrarse mejor con estos cambios, y el EF Education trae estas llamativas bicis para la ronda gala, especialmente las de Krono. Fijaos en esas ruedas. También tenemos cambios en el Lotto Sudal y el Alpecín Fénix, que pasa a ser Alpecín de Keuning, y trae un mayot con un azul menos oscuro y más llamativo. Por parte del Lotto Sudal, el azul turquesa de Destiny, que sustituirá a Sudal como patrocinador secundario el año que viene, ya destaca en mayot, casco y culote. Y comenzamos el resumen de las etapas con la primera, un prólogo o contrarreloj de 13 kilómetros con un perfil bastante llano. Era de esperar una disputa final entre Van Aert y Filippo Gana, pero la lluvia fue el factor determinante. Las previsiones meteorológicas indicaban que la lluvia caería más fuerte con los últimos corredores de cada equipo, por lo que muchos decidieron lanzar antes a sus mejores hombres y a los de la general, como Van Aert, Gana, Roglic o Van Der Poel, para así evitarla. Pero la previsión acabó siendo errónea, y a los grandes favoritos les cayó una gran lluvia, por lo que en los tiempos de Morema, Van Der Poel, Gana, que sufrió un pinchazo al final además, Van Aert y los tres grandes de la general, Pogacar, Roglic y Vingego fueron superados por el belga Yves Lampard, que salió de los últimos cuando la lluvia se calmó un poco y con un trazado algo más seco y salzó con la victoria y el primer maillot de líder. Que por cierto, vaya desastre el gráfico que le pusieron con el cuerpo desencajado. Los grandes perdedores de la jornada fueron Vissiger y Laporte, entre los favoritos a la etapa, que se fueron al suelo, Vissiger dos veces, y entre los de la general, Ben O'Connor, que también se cayó, Jack Haig, que pinchó, Rigoberto Urán y alguno otro que estaréis viendo. Lo más gracioso de la jornada fue la apariencia de algunos corredores como Blasov, Florian Chenechal o Peter Sagan, que probaron los nuevos cascos S-Works TT5 con calcetín de cabeza incluido y que quedaban un tanto ridículos. Y también fue curioso ver a Geraint Thomas disputar la Krono con un chaleco tras el despiste suyo y del equipo, que no se lo quitaron a tiempo. El galés aseguró que le costó mucho tomar las curvas, aunque solo perdió 18 segundos con Pogacar. Al menos se lo tomó con humor y decidió entregárselo a los fans, que cada etapa lo tuviera uno distinto y que cuando llegase a París se lo devolvieran y lo subastaría con fines benéficos. La primera etapa en línea del Tour de Francia ofrecía la primera oportunidad para los sprinters, aunque el paso por el puente del Grand Belt de 18 kilómetros, que venía hypeándose desde hace meses, podía dar una gran sorpresa al final de la etapa con los abanicos. Antes de comenzar con el desarrollo de la etapa, debemos mencionar el homenaje que se realizó a Chris Anker Sorensen, antiguo ciclista profesional compañero de Alberto Contador, que falleció en septiembre del año pasado tras ser atropellado por una furgoneta. Dos fans pintaron con la ayuda de un robot esta enorme cara del danés en un campo de atletismo. Y ahora sí, con la etapa, la escapada del día la formaron Magnus Kort, Sven-Erik Bistrom y los hombres del B&B, Roland y Barthe. Pero estos dos últimos no duraron mucho delante, y es que trataron de jugar y soltar a sus dos compañeros de fuga para coronar en primer puesto la primera cota de montaña puntuable, pero lo único que hicieron fue perder contacto con los nórdicos. Aprovecharon para hacer una parada por la llamada de la naturaleza y fueron reabsorbidos por el pelotón. Chapó. Magnus Kort se llevó los tres puntos al pasar primero las tres cotas puntuables, por lo que se aseguró el mayor de la montaña y lo celebró con su público. Tras esta hazaña, Bistrom le atacó y Magnus se dejó caer, por lo que el noruego quedó solo por delante hasta que fue cazado a 32 de meta gracias al trabajo del Lotto, Quickstep y Bike Exchange sobre todo. Poco después vimos un extraño episodio en el que Stefan Kuhn agarró por el casco a Rubén Guerreiro tras requiminarle una acción pasada, en la que Guerreiro cortó bruscamente el paso al suizo y empujó su bici hacia atrás. Kuhn fue sancionado, pero la acción no fue a más y ambos acabaron de buenas, disculpas incluidas y asegurando tener una buena relación. Llegaba al puente, la aproximación fue bastante rápida y nerviosa, todo estaba en manos de los equipos y del viento, pero ninguno de los dos hizo acto de presencia, pues el viento daba de lado y de frente en vez de por detrás y los equipos prefirieron tomarse el puente con mucha calma, como si tratara de un paseo. Se optó por neutralizar la carrera por la caída que se produjo justo en la entrada al puente, en la que se vieron involucrados el líder Lampard, Morku, Izaguirre, Woods, Dainese, Guerreiro y algunos más, que no tuvieron excesivos problemas para reintegrarse al grupo. Después volvería al pelotón otro grupo con los hombres del EF Education, que estaban ayudando a Rigoberto Durán tras una caída previa. Y estas no fueron las últimas caídas, pues a dos y medio de meta, tras finalizar el puente, ocurrió otra masiva en la que se vio involucrado el mismísimo Tadej Pogacar, que impactó con sus manos en las barreras, además de Filippo Ganna, Daniel Felipe Martínez y el AG2R en su totalidad. Pero, al estar dentro de la zona de protección de los últimos tres kilómetros, no perdieron tiempo alguno. El sprint final fue muy movido, con acciones bastante agresivas, como alguna de Peter Sagan, que posiblemente tocó el desviador de la bici de Iwan, eliminándolo de la contienda, aunque la victoria cayó en manos de Fallo Jakobsen, que consiguió su primera victoria en el Tour, seguido de Wout van Aert y Mats Pedersen. La tercera etapa era la última en suelo danés, y se presentaba como una nueva oportunidad para los sprinters. Magnus Kort atacó en la misma salida, y ya no lo volvieron a ver hasta que fue cazado a 50 de meta. El danés celebró en varias ocasiones con los daneses, y volvió a pasar el primero por las tres cotas de la jornada, aumentando su ventaja en la clasificación de la montaña. Lo peor es que nadie le acompañó en esta travesía, nadie del B&B, del Astana, del Cofidis o de ningún otro equipo, quizás pensando en proteger con 6 o 7 ciclistas a su hombre para el top 10 o 15 en la general, o a su sprinter que podría acabar en el top 10 de la etapa, en vez de optar a la publicidad que tendrían toda la jornada o a ser nombrados los más combativos. Lamentable la actitud de muchos equipos en estos primeros días. Lo más destacado fueron las pintas con las que se presentó Rigoberto Urán antes del inicio de la etapa, con el martillo de Thor y un casco con cuernos, que de vikingo poco tiene, pero que al menos hizo la gracia y causó sensación entre el público. La etapa en el pelotón fue un paseo comandado por Lotto, Bike Exchange, Quickstep y Alpecín hasta los últimos 20 kilómetros, en el que los trenes de los diferentes equipos de la general y sprinters trataron de posicionarse, el nerviosismo se apoderó del pelotón y se produjeron varias caídas, destacando la que ocurrió a 10 kilómetros de meta, en la que se vieron involucrados Damiano Caruso, Jack Haig, Martam, Pinot, Woods, Rigoberto Urán, Menges y demás, que perdieron 39 segundos en meta. Y avanzando ahora al sprint final, tras el trabajo de Florian Chenechal, Morkov lanzó el sprint, pero Jacobsen no estaba a su rueda, que había perdido a 800 metros de meta, por lo que estaba lanzando a Laporte y Van Aert sin darse cuenta. Un Van Aert que produjo la polémica del sprint, pues se desvió hacia la derecha desde el centro de la carretera, empujando hacia las barreras e impidiendo progresar a Sagan y este a Iwan, y lo que sí logró fue abrir el hueco necesario para que Gwennetwegen realizase su sprint y se acabase llevando la victoria. Sagan afirmó alegrarse de seguir de una pieza después del peligroso sprint, y le dedicó un dedo a Van Aert tras cruzar la meta. Tras el día de descanso para trasladar al pelotón y los equipos desde Dinamarca al norte de Francia, se celebró la cuarta etapa. Pero antes de su comienzo, se llevó a cabo un homenaje en honor a las víctimas de lo ocurrido dos días antes en un centro comercial de Copenhague, en el que un individuo mató a varias personas e hirió a decenas. Ahora sí, la cuarta etapa, celebrada el martes, podía ser la última oportunidad de los sprinters hasta la etapa 13, 15 o incluso la 19, por lo que uno esperaría un control exhaustivo de los equipos implicados en las llegadas masivas para garantizarla. Y así lo hicieron hasta que apareció el Jumbo Bismarck, pero no nos adelantemos. El perfil de la etapa no tenía mucho llano como tal, era un constante sube y baja e incluso contaba con 6 cuotas puntuables de cuarta categoría, puntos para la montaña que Magnus Kort no iba a perderse. Afortunadamente, esta vez no se escapó él solito, ya que fue acompañado por Anthony Perez del Cofidis, pero ningún otro equipo se animó, ni siquiera al B&B. Lamentable de nuevo. Perez tan solo disputó las dos primeras cotas a Kort, que logró superar el récord del número de primeras cotas puntuables de un Tour superadas por un mismo ciclista, establecido por Bahamontes en 1958. Antes estaba en 7, ahora en 11 con Kort, aunque entre el Ovisk, el Aspen o el Peyresurd, las que Bahamontes superó, y estas hay una gran diferencia. El dúo alcanzó una ventaja máxima por encima de los 7 minutos sobre un pelotón en el que la jornada fue tranquila, salvo por algunos cortes que se produjeron alrededor de kilómetro 130 y la mayor velocidad que se impuso desde la mitad de la etapa, que redujo mucho la ventaja de los dos escapados hasta que, a 45 de meta, Anthony Perez soltó a Kort. Los equipos de la general y de los sprinters trataron de colocarse en la mejor posición posible en la aproximación a la última cota del día, el Cap Blankness, de 900 metros al 7,5% de pendiente, que se coronaba a 11 de meta y en el que Pérez fue capturado. Lotto, Ineos y Bike Exchange cumplieron su trabajo, pero todos ellos fueron superados por el Jumbo Bismarck, que había planificado esta etapa hace semanas y que empezó su exhibición poniendo un ritmo infernal, primero con Nathan Van Hooydung, luego pasó Dix Benut y para rematar Wout van Aert. La carrera saltó por los aires y en estas, Roglic no pudo seguir el ritmo de sus compañeros tras tener que recuperar mucho terreno al iniciar un tanto rezagado la ascensión, al igual que otros favoritos como Pogacar o más. Geraint Thomas y Daniel Felipe Martínez también se cortaron, y es que tan solo Yates y Vingego pudieron aguantar el ritmo del líder, que acabó soltándoles con una nueva aceleración gracias a la que coronó en solitario y con la que no le vieron hasta el final de la etapa. El pelotón se fracturó en muchos grupos, con Gronnewegen completamente descolgado, y a pesar de que se pudo recomponer, el ritmo atrás del Lotto al Pecini Quickstep no fue suficiente para cazar a Van Aert, que tras 3 segundos puestos en las 3 primeras etapas consiguió su ansiada victoria, y entró en meta agitando los brazos como si fueran alas. Y en el sprint del pelotón se impuso Jasper Philipsen, que pensó que había ganado porque su radio no funcionaba bien. Se lo creyó durante 5 segundos, hasta que Christophe Laporte le hizo saber que Van Aert ya había llegado antes. Pobrecito. Su racha de podios sin victoria en el Tour continúa, pero al menos se lo tomó con humor. Al terminar la etapa, vimos algo curioso. A Pogacar agradeciendo a Van Aert que se fuera solo, que explotase a todos sus compañeros, pues podrían haberle puesto en un serio aprieto. Y llegamos a la quinta etapa, la del pavés, la más temida por algunos hombres de la general, pues varios de ellos no han pisado ninguna carrera con pavés en su vida. Ninguno ganará el Tour este día, pero alguno que otro podría despedirse de sus opciones, y eso fue justo lo que pasó. En el perfil de la etapa destacan los últimos 80 kilómetros, 20 de ellos de pavés divididos en 11 sectores. Inicialmente se marchó por delante un grupo de tres, Concord, Boasunhagen y Taco van der Hoon, que fueron perseguidos por un intento de más de 10 ciclistas, incluyendo a Rigoberto Urán, pero no les dejaron hacer camino. A quienes sí les permitieron fue a otro trío, el de Simon Clark, Nilsson Paules y Gujar, que se unieron a los tres de delante y formaron la escapada del día, que llegaría a Meta. La aproximación al primer sector de pavés fue muy rápida, y vimos la caída y posterior susto de Van Aert, que casi se estampa con un coche. También Sagan sufrió una caída un tanto extraña, y Betiol decidió, por alguna razón, que lo mejor que podía hacer era ponerse a tirar del pelotón. Sí, teniendo a sus compañeros Paules y Court delante, y Sinurán a su rueda. Y esta no fue la única vez que lo hizo. Saliendo del primer sector, Jack Power y Pedersen atacaron, pero no llegaron a más. Ash Green se puso a tirar del pelotón, Sherelle casi se carga a Pogacar y a Florian Vermeers, y en el segundo sector, Quickstep tiró a tope. O'Connor sufrió un pinchazo que le distanció, al igual que Christophe, Sagan, Chenechal y Menges, mientras que Ineo y Jumbo, salvo por Van Aert, ocupaban siempre las posiciones delanteras. Mientras que Mathieu van der Poel se dejó ir, confesando después de la etapa. Ahora mismo no soy ni la sombra de lo que realmente soy, es muy frustrante, no tengo ni idea de a qué se debe y estoy de mal humor. Los sectores de pavés fueron cayendo, y llegó el caos para el Jumbo a 36 de meta. Bingego tuvo un problema con la cadena, y en vez de esperar al coche, cogió la bici de Van Hooydon, que le quedaba enorme. Tras no poder casi ni pedalear, se bajó de la bici, cogió otra y llegó el coche del equipo, que le dio una nueva bici. Tras esto, Van Aert esperó a Bingego y a sus compañeros, e hicieron camino junto a Mas, Lutsenko y otros, mientras el Bora tiraban el primer grupo. Pero el horror para el Jumbo no había hecho más que comenzar, pues a 29 de meta, un fardo de heno que había sido desplazado por la moto, provocó la caída de Roglic, de Jack Haig y de Caleb Ewan, y de más gente también, en el primer grupo. El esloveno se dislocó el hombro. Se le intentó colocar de nuevo tirando fuerte de su rodilla, pero no lo consiguió, por lo que se apartó del camino, se sentó en la silla de un espectador, y se lo recolocó. ¡Increíble! Y Haig tuvo más mala suerte, pues se vio obligado a abandonar por múltiples fracturas de muñecas en desplazamiento, abrasiones y cortes. No fue el único en abandonar, pues en otra caída provocada por un aficionado más preocupado por grabar con su móvil que de apartarse, Michael Gogol sufrió fracturas en la clavícula y la pelvis y abandonó, mientras que Daniel Oss no fue de la partida en la sexta etapa tras sufrir una fractura de una vértebra cervical en esa misma caída. Volviendo a la carrera, Pogacar aprovechó la oportunidad para poner un ritmo alto en el pavés del séptimo sector, siendo ayudado por Betiol. Se ve cómo hablan y el italiano tira para adelante, mirando varias veces hacia atrás para ver si el esloveno le está siguiendo. ¿Cómo se le ocurre? Con dos compañeros delante y paules con opciones de ponerse líder es inexplicable. Al finalizar la carrera, Betiol expuso que su intención era romper el grupo, que Pogacar le dijo, vamos Alberto, pero reconoció su error y pidió perdón a paules. Roglic, por su parte, fue adelantado tras su caída por el grupo de Vingego y Van Aert y algunos compañeros se quedaron con él. Esta era la situación de carrera a 21 de meta. Los seis escapados, el grupo de Pogacar, Vlasov, Nairo y demás, seguido por el de Vingego, Geraint Thomas y Enric Mas, y después ya Roglic y más lejos Ben O'Connor y Luis Mengis. Pero no sería así mucho más tiempo, pues Jasper Stuyven lanzó un ataque en Sarg et Gossier a 20 de meta que sólo pudo seguir Pogacar. Florian Vermeers se quedó cerca de cazarles, pero se cayó en la salida del sector con un tremendo derrapaje. Qué mala suerte la del belga. Stuyven y Pogacar trataron de llegar a la escapada, en la que ya no estaba Gujard, pero no consiguieron acercarse mucho, mientras que el grupo de Vingego, Van Aert y Thomas acabó contactando con el de Vlasov e inmediatamente Van Aert se puso a tirar del nuevo pelotón, acercándose a los dos que se habían escapado. Magnus Kort también tuvo que decir adiós a sus opciones, y Paules lanzó un ataque a uno de meta con el que logró distanciarse de sus compañeros de fuga, pero Boasun Hagen le cazó y la victoria se la jugaron entre Simon Clark y Taco van der Horn, ganando el primero por muy muy poquito. De estarse en contrato a inicio de temporada a ganar en el Tour. Increíble, 120 puntos, muy buenos para el Israel. Al final, Pogacar tan solo llegó 13 segundos delante del grupo de Vingego, Quintana, Ineos y compañía, pero ganó 2 minutos sobre Roglic y más de 3 sobre Conor y Mengis. Y Paules se quedó sin el maillot de líder por tan solo 13 segundos. Quién sabe, quizás el trabajo de Betiol en favor de Pogacar en varias ocasiones sea la razón. A destacar también las declaraciones de Enric Mas, que aseguró que su equipo fue claro responsable, junto al Jumbo, de cerrar el hueco con muchos de los favoritos. Perdona Enric, pero hay cámaras, y solo vi al Movistar tirando una vez, a 24 de meta. No te engañes a ti mismo, porfa. Pasado el pavés, tocaba la sexta etapa, la más larga de este Tour, con 220 kilómetros, un día claro para la escapada, con los últimos 60 kilómetros semejantes a los de una clásica de las Ardenas. Antes de la salida oficial, tuvimos dos cosas destacables, la celebración por parte de Movistar de los San Fermines, por los que llevaron los pañuelos rojos en la presentación, y los comentarios de Jérôme Pinot, manager del B&B, explicando su ausencia en las escapadas previas hasta la etapa de pavés. Hoy, la escapada ha llegado hasta el final, y nosotros estábamos allí, refiriéndose a la etapa del pavés, pero nos hemos tirado un pedo. Los otros días no vamos allí, en la escapada, porque no llegan al final, no estamos aquí para ser payasos. Me estás diciendo que el equipo de menor calidad en este Tour prefiere no entrar en escapadas, o prefiere hacer el ridículo en la que entra. Perfecto. Los primeros 80 kilómetros de la etapa fueron trepidantes, con ataques y contraataques desde el kilómetro cero, un Van Aert muy activo tratando de meterse en la fuga, e incluso Bogachar y Blasov participando en un corte. Un trío compuesto por Kosnefrois, Tako y Skujins se fue por delante, y a pesar de que cazaron una ventaja de hasta un minuto, los constantes intentos por detrás hicieron que fueron cazados por un corte en el que estaban Van Aert, Bogachar, Vingego, Thomas y demás. Un grupo de 10 con gente tan importante como Laporte, Pedersen, Kort o Ashgreen, a los que posteriormente se unió Bon Amour del B&B, se marchó por delante, pero solo consiguieron una ventaja máxima de 20 segundos y fueron cazados casi 20 kilómetros después. Volvieron a sucederse numerosos intentos por formar una nueva escapada, pero ninguno conseguía destacarse del pelotón hasta que Kreisbeck lanzó a Van Aert, y este fue seguido por Quinn Simmons y Jacob Fursland. Finalmente, la fuga estaba hecha tras 80 kilómetros de lucha. El UAE se puso a tirar del pelotón, ayudado por Bora, Alpecín y el Education First posteriormente, y la ventaja nunca subió de los 4 minutos. Alex Kirsch, que llevaba varios días sufriendo, abandonó el Tour, y en la escapada, Fursland, cuando quedaban 65 kilómetros para el final, y viendo que la aventura no iba a ninguna parte, decidió hacer una parada técnica y esperar al pelotón. A 45 de meta, la ventaja de Simmons y Van Aert era de poco menos de 2 minutos. A 30 era de tan solo uno, con los equipos de la general peleando por la posición, y Simmons no pudo seguir más tiempo el ritmo de Van Aert, que fue perseguido por el Education First, que no quería dejar pasar la oportunidad de obtener el amarillo con Paulus. El perfil de lo que quedaba invitaba a una seria pelea, con muchos corredores perdiendo contacto con el pelotón, Van Rensburg y otros cayéndose, un jumbo paseando por el Prado, y Van Aert fue cazado a 11 de meta y se dejó ir, llegando con 7 minutos de retraso. A 8 kilómetros para la llegada, Blasov sufrió una caída, y su equipo puso en marcha la persecución. Vujegmos atacó a 5 de meta. Pogacar y Gaudú se movieron en la penúltima cota, pero el pelotón se reagrupó y Vujegmos fue arabsorbido. Posteriormente, Majka y McNulty se pusieron a tirar del pelotón, hasta que Roglic lanzó, entre comillas, a Pogacar, a quien nadie pudo pillarle la rueda. Incontestable. Nuevo maillot amarillo del Tour de Francia. Veremos hasta cuando lo conserva. Y dentro de los favoritos, Blasov finalmente tan solo perdió 5 segundos, llegando en un segundo grupo, con Tomás, Urán, Woods y Lutsenko. Caruso perdió 21, Manches 25, y O'Connor 2 minutos 37. Ya completamente eliminado. Y terminamos este resumen de etapas de la primera semana con la séptima, de 176 kilómetros en los que destaca la segunda mitad. La primera toma de contacto con la montaña al finalizar con la temible ascensión a la superplanche de Belleville, 7 kilómetros a casi el 9% de media. Un puerto en el que hemos vivido grandes momentos, como la derrota de Roglic en el Tour 2020. La fuga de hoy volvió a ser muy disputada, y se vieron numerosos intentos de ciclistas desde el mismo principio de la etapa, como Honoré, Schachmann, Pedersen, Woods y demás, pero el pelotón se encargó de cerrar estos primeros huecos. A 137 de meta, atacó Geske, del Cofidis, al que llegó Filippo Gana, pero el italiano acabó esperando al pelotón y diciendo adiós al alemán. Afortunadamente para Geske, no iba a estar solo mucho tiempo, pues Pedersen aceleró con Ciccone y otros cuantos a su rueda, y contactaron con el alemán. Así quedó hecha la fuga del día, con nombres tan interesantes como Kamna y Schachmann, del Bora, o Theuns, ganador en la planche hace 3 años y que tenía muchas ganas de meterse en la fuga, además de Geske y el ya mencionado dúo del Trek. Varios contraataques salieron del pelotón, como el de Kort y Woods o el de Scherel y Gussens, pero no consiguieron contratar con la fuga. A 96 de meta, la Engen, que no había colaborado en la escapada, se descolgó y esperaba el pelotón, del que ya estaban tirando sus compañeros del UAE. A 72 de meta, el Bora atacó en la fuga y la rompió, pues tan solo le siguió Darkbridge inicialmente, y luego se reincorporaron Theuns y Geske, que coronó en primera posición los dos primeros puertos de la jornada. Ciccone, Pedersen y Asgrin no tuvieron la misma suerte y fueron reabsorbidos por el pelotón, mientras Herviti y Wachtte se quedaron en tierra de nadie hasta que se reunieron con sus compañeros de escapada a 50 de meta. Su ventaja se mantuvo en torno a los 2.40 sobre un pelotón en el que UVI seguía tirando con la Engen, Hirschi y Villers, que dejaron el trabajo a los escaladores del equipo a 20 de meta. La ventaja de la escapada se redujo hasta el minuto y 20 segundos a los pies de los superplans de Berfield, con UVI, Jumbo, Ineos, FDG y otros peleando por las primeras posiciones. Herviti ya se había descolgado en la escapada, y tras el trabajo de Schachmann en favor de Kamna, tan solo quedaban su compañero, Darkbridge, Theuns y Geske en cabeza, que atacó. Kamna coció a Theuns y se marchó, llegando y sobrepasando rápidamente a Geske, lanzándose por la victoria con un minuto de ventaja. Mientras, en el pelotón, Ineos comenzó la ascensión en cabeza, pero rápidamente el UVI tomó el relevo e impuso un ritmo que, aunque no mortal, hizo que muchos corredores perdieran contacto, como Molema, Izaguirre, O'Connor, Kataneo, Lutsenko, Fursland y, más importante, Alexander Blasov, subiendo las consecuencias de su caída el día anterior. Kamna mantenía 45-50 segundos de ventaja a 2 y 1,5 kilómetros de meta, pero lo más difícil estaba por llegar, las dos secciones al 20 y 24% de pendiente máxima, que acabaron por condenar al alemán y al zar a Pogacar, que puso un fuerte ritmo tras el trabajo de Maika y tan solo Roglic y Vingego pudieron agarrarse a su rueda. Este último atacó, cazó a Kamna en la última curva y cuando parecía que iba a ganar, Pogacar gastó sus últimas fuerzas y le sobrepasó justo antes de la meta. ¡Qué gran duelo! Esperemos que sea el primero de muchos en este tour. Y de entre los de la general, Blasov fue el gran perdedor, pues llegó a 1 minuto 39 y otros como Quintana, Daniel Felipe Martínez, Urán o Caruso perdieron casi un minuto. Y terminamos este vídeo resumen de la primera semana del tour con unas pequeñas conclusiones. Pogacar se ha mostrado muy poderoso en su línea, exhibiéndose en todos los terrenos y sus gregarios, aunque a veces no están rindiendo al máximo, están cumpliendo. ¿Se cumplirá la estadística de la Plans de Belfil, por la que 4 de cada 5 veces que se visita, el líder luego de esa etapa acaba ganando en París? Podría ser perfectamente, pero Vingego está muy fuerte, no se lo pondrá fácil y está a tan solo 35 segundos. Quién sabe, quizás Jumbo e Ineos tengan que juntar fuerzas para derrocar a Pogacar, como dice Bernat y Nol. En cuanto al resto de clasificaciones, la regularidad es territorio Banaet, que casi tiene asegurada su victoria con la ventaja que tiene y el terreno que queda. Y la clasificación de la montaña es de Magnus Cort, uno de los grandes animadores de esta primera semana y que ha llevado el maillot de lunares rojos como merecido premio, aunque, spoiler, Geske se lo arrebató en la novena etapa. Tan solo hemos tenido 4 abandonos en estos primeros 7 días, los de Jack Haig, Michael Gogel y Daniel Oss por la etapa de Pavés y el de Kirsch. De entre los equipos decepcionantes podría destacar al BNB con muy poca pelea, aunque algún que otro top 10, un Astana completamente desaparecido, aunque poco se esperaba de ellos, seamos sinceros, y un Lotto que ha desaprovechado todas las oportunidades que ha tenido esta primera semana, ya sea con Ewan los sprints, o con quien sea, o fallando al entrar en las escapadas. Y esto es muy importante, pues en la lucha por puntos UCI para evitar el descenso, Bike Exchange logró 170 puntos gracias a la victoria de Kronefelen y el segundo de Mathius, y el Israel otros 120 con Simon Clark. Y hasta aquí el vídeo, casi 40 minutos, el vídeo más largo que he hecho hasta el momento. Decidme si para el resumen de la segunda semana, preferís un vídeo de este estilo, con un resumen detallado etapa por etapa, o con otro formato, quizás comentando las cuestiones más destacadas de la semana, o de cada etapa en particular, que quedaría más cortito. No os olvidéis de dejar un like y una suscripción si os ha gustado, y nos vemos en la próxima.